Al menos 34 muertos y más de 200 heridos. Es el balance provisional de los atentados perpetrados esta mañana en el corazón de Europa, en Bruselas. Entre los hospitalizados se encuentra, según datos que ha aportado esta misma tarde el Ministerio de Interior, cuatro españoles. Es el ataque más grave en la historia de Bélgica que se encuentra ahora mismo en alerta máxima. Aeropuerto y metro han sido esta vez el objetivo de los terroristas yihadistas. El primero mantiene cerrados sus puertas, lo hará también mañana. Las líneas ferroviarias se van abriendo de forma paulatina. La última hora habla de registros en todo el país y de uno en particular en el que se habría encontrado un artefacto explosivo, material químico y una bandera de lisis. Buenas noches, los ecos de los atentados en suelo belga han llegado a nuestro país. No he hecho ninguna recomendación pidiendo que no se viaje allí, pero sí aconseja a aquellos que se encuentran en Bruselas que eviten desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. España mantiene su nivel 4 de alerta. Enseguida escucharemos los testimonios de los gallegos que fueron testigos de la tragedia. Algunos, incluso, se salvaron por los pelos de vivirla demasiado cerca. Nos salí, 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 salí. Y antes, bueno, pues empezamos a salir como podíamos. Nos hemos salvado por 5 minutos, por decir así, o menos tiempo. Hay mucho caos, la gente no sabe qué está pasando. Sirenas de policía, de ambulancias, de bomberos, cerraron todas las puertas del parlamento, nos dijeron que no saliera nadie a la calle. La sensación fue tremenda porque estás en la capital de Europa y empiezan a desaparecer los coches, empieza a desaparecer el tráfico y se va vaciando todo. Y estos son los tres principales sospechosos. Los dos hombres vestidos de negro habrían muerto en los ataques suicidas. Además, la policía belga ha lanzado un orden de búsqueda para dar con el paranoia del tercero, el que lleva el sombrero y que sospechan se habría dado a la fuga. Una de las claves está en averiguar si el ataque de hoy tiene algo que ver con la detención hace cuatro días de Salah Abdeslam, objetivo de las fuerzas de seguridad belgas desde hacía meses y hasta ese momento el terrorista más buscado de Europa. Los hechos de hoy han sido reivindicados por Daesh. Hechos que han despertado críticas ante un episodio que muchos mantienen se veía venir. Las autoridades belgas tienen que estar preocupadas porque pese a su nivel de alerta de los últimos meses esto ha ocurrido. Estabas esperando, estabas esperando. O de Bruselas era un secreto a voces, ¿no? Como se di, como se di. Era un secreto a voces en un sentido de que sabía que iba a pasar algo. A policía belga no es así, ni es eficaz. Todos, todos dubitamos, ¿no? Todos acuñemos en cuestión. Dicen los expertos en seguridad que estos atentados han puesto de nuevo en evidencia la falta de coordinación entre los servicios de inteligencia de los distintos países europeos y que el terrorismo yihadista es hoy por hoy el mayor reto al que se enfrenta la democracia. Piden más firmeza para evitar que el Estado Islámico siga cogiendo alas en Europa y advierten que sin seguridad no hay libertad real. Es muy difícil garantizar la seguridad al 100%. De lo que se trata de buscar un equilibrio adecuado en estas circunstancias de riesgo y de amenaza entre seguridad y libertad. Es el desafío del presente, es el mayor reto que se enfrenta ahora a la democracia, es el terrorismo yihadista. Escucharemos también a la otra parte, la de los belgas que viven aquí en Galicia y que se han pasado el día pegados al teléfono, siguiendo los acontecimientos desde una distancia que no ha impedido que se emocionen al ver las duras imágenes que les llegan desde su país. Sobre las nueve de la mañana, es hora punta, es una zona muy frecuentada, una de las líneas más usadas en Bruselas, por lo tanto allí fueron a matar. Mi país ha sufrido dos guerras y ahora pues es otra guerra. Para ti no va a cambiar. No. ¿Tú vas a volver? Yo voy a volver siempre a Bruselas, siempre. ¿Y sin miedo? Sin miedo. No. Miedo nunca. No. La crónica política de esta jornada viene marcada inevitablemente por esos atentados en Bélgica, pero en Galicia tiene además dos nombres propios, Besteiro y De Lara. El ya exsecretario general de los socialistas se ha querellado contra la magistrada por un delito de prevaricación judicial. Se ha imputado al señor Gómez Besteiro para poder acordar unas diligencias y así poder saber si se le podía imputar. Así de sencillo y a la vez gravísimo. Es solo una de las acusaciones contenidas en una durísima querella en la que se pide para la jueza que lo imputó de 10 a 20 años de inhabilitación. Asegura Besteiro que De Lara incluyó el importe, pero ocultó a sabiendas las fechas de las facturas de los viajes que supuestamente realizaron funcionarios de la Diputación de Lugo con cargo al erario público a, por ejemplo, destinos como Euro Disney. A sabiendas insiste de que en esas fechas Besteiro todavía no era presidente. Mientras Europa sufre las consecuencias del azote terrorista en los campos de refugiados de Grecia, decenas de miles de sirios siguen escapando del mismo enemigo, de la violencia, a través del acuerdo firmado con Turquía. La Unión les cierra las puertas, pero muchos gallegos, indignados y conmovidos a la vez, organizan iniciativas ciudadanas para prestar su ayuda. Es la imagen de la solidaridad, la de las más de 200 cajas que en apenas 10 días han conseguido reunir en la colonia. Dentro de ellas hay material de apoyo a los refugiados. Es una de las muchas iniciativas ciudadanas que estos días se están activando en Galicia para apoyar al pueblo sirio. Se ha hecho viral, es una locura. En un solo día tenemos la tienda desbordada, estamos aquí haciendo reestructuración. Las personas de a pie tenemos una actitud mucho más emprendedora y humanitaria que muchos gobiernos. También por iniciativa propia, por ese deseo de echar una mano que suponga un pequeño grano de arena en una montaña, hacen las maletas. Voluntarios con experiencia en rescates. Son miembros de la tripulación del helicóptero Pesca 1 con base empeinador. Javier ha cogido un avión esta misma tarde. Carlos lo hará junto a otro compañero dentro de 10 días. Llevábamos meses desde que esto salió a la luz con el tema de medios de comunicación y demás. Varios compañeros en la base de Vigo dándole vueltas. Cómo podíamos actuar. El trabajo que están realizando las ONGs y todo el voluntariado de España o internacional, pues deberían de asumir esa responsabilidad los países pertenecientes a la Unión Europea. Ataque al corazón de Europa a la capital de la Unión, Bruselas, llora a estas horas a los 34 fallecidos en las tres explosiones que esta mañana sacudían la ciudad. Dos bombas en el principal aeropuerto y hora y media más tarde otra explosión en el metro. Hay unos 200 heridos, cuatro de ellos españoles. Pero a esta hora Bélgica no solo llora, también busca y actúa. Hay varias operaciones policiales abiertas en distintas zonas del país. La policía ha encontrado en un registro material químico, un artefacto explosivo y una bandera del autodenominado Estado Islámico. Los yihadistas se han atribuido al ataque de este martes. Bélgica ha decretado tres días de luto oficial, mientras mantiene al nivel máximo la alerta tras el atentado más grave de la historia del país. El atacante suicida del aeropuerto no estaba solo. Así lo sospecha la policía belga que ha activado un importante dispositivo de búsqueda y que esta tarde ha distribuido la primera imagen de los sospechosos. En ella se ve a tres hombres jóvenes empujando cada uno un carrito con maletas por el aeropuerto. Los agentes estarían buscando especialmente al de la derecha, ese que ven, el que se camufla bajo un sombrero. Todo indica que es el terrorista que sigue vivo y que ha conseguido huir. Los otros dos habrían fallecido en el atentado. Son los que van vestidos negro y que llevan en la mano izquierda un solo guante. Se cree que podrían haberlo empleado para ocultar los detonadores. El Daesh ya ha reivindicado este atentado. Lo ha hecho a través de una agencia de noticias cercana al grupo yihadista que ha contado que los terroristas habrían abierto fuego en el aeropuerto antes de detonar sus cinturones bomba. Las alertas saltaban poco después de las ocho de la mañana. A esa hora, en el aeropuerto principal de Bruselas, en Zabendem, a siete kilómetros de la capital, estallaba la primera bomba. Fue cerca del mostrador de facturación de American Airlines. Los testigos aseguran haber oído antes tiros al aire y gritos en árabe. A continuación, casi en el otro extremo, cerca de una cafetería Starbucks y de la cola de Bruselas Airlines, estallaba el otro artefacto. Uno de ellos fue activado por un terrorista suicida que se decidió inmolar. Autoridades locales confirmaban esta tarde que una tercera bomba colocada en la terminal no llegó a explotar. En total, fallecieron 14 personas y hay más de 100 heridos. Estos son los instantes inmediatamente posteriores al estallido de la bomba. Entre la inmensa polvareda un viajero grava, cómo han quedado los mostradores de facturación. Alguna persona herida grita pidiendo ayuda. Según varios médicos de hospitales cercanos, y en vista de las heridas atendidas, los artefactos llevaban clavos como metralla para hacer más daño. Todo apunta a que dos de los yihadistas se habrían inmolado con cinturones explosivos. El aeropuerto permanecerá cerrado también mañana miércoles. Y solo hora y media después, alrededor de las nueve y media de la mañana, se registraría la tercera explosión, esta vez en el metro de la capital belga. Ocurría en la estación de Malbec, el barrio europeo de Bruselas, donde están ubicadas muchas sedes comunitarias como el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. Algunos de esos edificios fueron evacuados, en otros por prevención se aconsejó a los trabajadores que no saliesen de las oficinas. Las redes de transporte público, líneas de metro, bus y tranvía, fueron cerradas totalmente como medida de seguridad. Según ha ido avanzando la jornada y se ha analizado, el riesgo de amenaza de atentados se han ido reabriendo. Según las últimas cifras publicadas, la deflagración en el metro de Malbec habría dejado 20 muertos y 106 heridos. Escenas dantescas, las que se han vivido en el suburbano belga. Imágenes grabadas por testigos de un episodio de horror en plena oscuridad. Una falta de luz que ha complicado la evacuación de los heridos y el trabajo de identificación de las víctimas. Caos y confusión, con una gran nube de polvo en la boca del metro y la banda sonora de sirenas de ambulancias y coches de policía. La gente recibiendo los primeros auxilios en el suelo, sus rostros ensangrentados y lágrimas. Vagones convertidos en amasijos de hierros. Uno de los agentes allí presentes describía de esta forma lo que estaba viendo. Es la guerra, es indescriptible. La capital belga revive el caos. Los atentados han sorprendido en la ciudad a numerosos gallegos que se encontraban de viaje, bien por vacaciones de Semana Santa o por reuniones de trabajo, pero también otros muchos que llevan meses o años viviendo allí. Aseguran que la posibilidad de que algo así ocurriese estaba en la mente de todos. Estaba en el metro anterior al metro que estoupou en Malbec. Levábamos dos paradas de metro e baixaron de repente tres o cuatro tíos, funcionarios del metro, a decirnos salir, 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 salir. Ese antes, bueno, pues empezamos a salir como podemos. Obviamente non foi de forma ordenada, senón, bueno, a empuxos. Realmente es la línea que yo tenía que coger para poder ir al Parlamento Europeo. Es decir, yo me bajo en Malbec para poder ir andando hasta el Parlamento. Se dio la casualidad de que retrasaron el evento unos minutos. Esos diez minutos son los que evitaron que estuviese precisamente ahí dentro. Va a escalofrío, ¿no? Sí. Nosotros salimos del metro y justo en la parada anterior, bueno, en la parada donde salimos, ahí el ha tentado, ¿no? Es decir, que nos hemos salvado por cinco minutos, por decir así, o menos tiempo. A la salida del metro sentimos una explosión, salió humo y apreciamos a gente corriendo. Hay mucho caos, la gente no sabe qué está pasando. Tampoco la policía informaba de lo que había ocurrido. Y algunas de las chicas con las que nos cruzábamos iban llorando. Sirenas de policía, ambulancias, bomberos. Cerraron todas las puertas del Parlamento. Nos dijeron que no saliera nadie a la calle. Tiendas cerradas, supermercados cerrados, gimnasio, todo. Solo escuchaba sirenas de la policía, algún coche que pasaba, alguna persona por la calle, pero nada, desértico total. La sensación fue tremenda porque estás en la capital de Europa y empiezan a desaparecer los coches, empieza a desaparecer el tráfico y se va vaciando todo. Aquí además se tomó la decisión en muchísimos edificios oficiales de encerrar a los trabajadores. O de Bruselas era un secreto a voces, ¿no? Como se di, como se di. Era un secreto a voces en el sentido de que se sabía que iba a pasar algo. Estabas esperando, estabas esperando. Me acuerdo que desde Xaneiro de 2015, cuando atentaron contra Charlie Hebdo en París. Levábamos cuatro meses en alerta ya, entonces, ¿qué pasa? Que cuando un alerta no hay en un momento concreto, sino que se prolonga no tiempo, o que pasa es que deja de ser alerta para convertirse en normalidad. Los golpes de hoxe pillaron un poco desprevenidos incluso a las autoridades belgas. A policía belga non é áxil, nin é eficaz. Incluso, redadas do outro día, necesitaron da colaboración da policía francesa para poder desmantelar a suposta célula yihadista que había no barrio de Foguet e poder deter tres días despues a Sala Abdeslam, que era o último fugitivo que quedaba dos atentados de París. Que, por certo, estivera vivindo en Molenbeck todos estes meses. Todos, todos dubidamos, ¿no? Todos acoñemos en cuestión. En Bruselas, como decíamos, se encuentran las sedes de las instituciones de la Unión y en ellas también los representantes de los ciudadanos, los eurodiputados. Dos europarlamentarios gallegos, el socialista José Blanco y el popular Millán Mon estaban hoy en Bruselas en el momento del atentado. Otras, como Lidia Senra de Ague o Ana Miranda del Vénega, han seguido el ataque desde Galicia. Miranda tenía pensado volar hoy mismo a Bruselas, aunque finalmente no lo hizo. Cosas del Destino, una conferencia en Redondela hizo que anulase el viaje. Oxe, cando collo o teléfono pola mañán y vexo que hai centros de chamadas perdidas y que hai moitas mensaxes no Facebook y tal, e xa empezo a saber de que está acontecendo. Primero que fago é contactar os meus compañeros de traballo, saber que todo mundo está ben, contactar as amistades. Eu teña pensado marchar hoxe e o ben raspasado, cambiei o billete porque teñamos hoxe unha charla de refugiados en o Concello de Redondela. Pero normalmente coñería hoxe un bo para chegar ali. Podían nos pasar a calquera e unha desgraza, non? E a verdade que sinto de conmoción. Decidimos guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas e proceder luego con a votación dos tres informes en el entendido de que, en fin, teníamos que proseguir o nosso trabajo e que os terroristas non tenían por que marcarnos a agenda. Este seguinte atentado, ya o ambiente se turbou todavía máis en a Comisión. Suspendimos durante un rato a votación. Os teléfonos, en fin, a verdade é que estaban, non cesaban. As autoridades belgas tenen que estar preocupadas porque, pese a su nivel de alerta de los últimos meses, esto ha ocorrido. Jan, Estefán o Andrea son algunos de los que han pasado este día pegados al televisor e a las noticias. Son belgas residentes en Galicia. Nos han hablado de lo que ha ocorrido en su país con tristeza e moita emoción. Bueno, eu me quedé triste. Mi país ha sufrido dos guerras. E agora, pois, é outra guerra. Mis abuelos, na guerra 14-18, mi padre, 40-45, e agora isto. Sobre as nove da mañana, é hora punta, é unha zona moi frecuentada, unha das líneas máis máis usadas en Bruselas. Por tanto, allí fueron a matar. Ver as imágenes del ejército en a calle é bastante impactante. Iso, por exemplo, en Francia, por lo visto, é máis comun. En Bélgica, non. Llevaban varios meses despois de las Antetados de París con alerta alta, pero igual confiaron e demás, non sei. Bruselas sempre foi unha cidade moi tranquila en a que conviven musulmanes con judíos, con cristianos, ou seja, que é unha cidade totalmente aberta a cualquier tipo de religión, de cultura e de etnia. No primeiro momento a coisa salta por os aires e hai ese momento de pánico de que vamos a hacer, como lo vamos a paralizar, pero despues todas as cousas volven a sú cauce. Para ti non vai cambiar nada? Non. Tu vais a volver? Eu vou volver sempre a Bruselas, sempre. E sin medo? Sin medo, non. M medo nunca. Non. Non. Que ha fallado, que ha podido fallar é a pregunta que hoxe lemos trasladado a un experto en seguridade. Tras os atentados de París que pusieron en jaque a Europa, hemos vivido unha nova masacre. Os atentados han tenido, ademais, como díano, unha cidade moi vigilada e han sido cometidos en puntos estratégicos. Estamos con José Julio Fernández, ele é o director do Centro de Estudios de Seguridade e con ele trataremos de saber como é posible que despues dos atentados de París a historia se repita esta vez en Bruselas. José Julio Fernández, un saludo. Que é o que ha fallado? Pois digamos que os atentados de hoy de Bruselas son unha réplica, unha situación similar aos atentados de novembro de París. Creo que falta maior coordinación entre os servicios de inteligencia e os servicios secretos europeos. Creo que falta a nivel internacional un maior compromiso da sociedade internacional en a lucha contra o terrorismo yihadista. A reacción ante o terrorismo yihadista internacional hoxe por hoxe básicamente é a través dos servicios de inteligencia. Hai que mejorar a súa capacidade de financiación, hai que mejorar o seu presupuesto. É o desafío do presente, é o maior reto que se enfrenta agora a democracia, é o terrorismo yihadista. Vemos os objetivos aeroportos, estaciones de metro, me imagino que non son aleatorios. No, realmente unha das formas de trabajo digamos, do DAIS, o DAIS opera entre niveis, nivel estratégico definindo objetivos, a nivel táctico implementando como atacar os objetivos e a nivel operativo facendo a acción en sí. E por que buscan estes objetivos simbólicos? Por dous razones, por un lado simplificando, por un lado para llamar mal atención, por outro lado para mejorar ou para conseguir que se mantenga a súa capacidade de reclutamiento. Isto é esencial, por que? Porque o Estado Islámico se basa, a súa forza operativa militar se basa en o reclutamiento. Un 30 ou 40% da xente que ten digamos que non son sirios ni iraquíes, son de fora. Para que esos comandos, minicomandos, esas ministructuras que están latentes se accionen cando hai algo que le lleve a ello, como a reacción frente a la detención de Abed Salam do outro día. Pode ser unha reacción a esa detención? Si, eu creo que si. Sin dúda, a dimensión estratégica do atentado estaba pensada, son grupos que se dedican a pensar que se pode atacar a nivel potencial e cando ocorre algo, como unha detención, é necesario reaccionar para mantener o prestigio internacional. Nos enfrentamos a terroristas suicidas, por simplificar alguna cosa, salvo que estuviéramos un estado policial con controles continuos, con filtros continuos, é moi difícil garantizar a seguridade ao 100%. De lo que se trata de buscar un equilibrio adecuado nestas circunstancias de riesgo e de amenaza entre seguridade e liberdade. Debemos estar armados en España, non sei se incluso en Galicia. Non, é un nivel de alerta, un nivel de preocupación medio alto, como tenemos desde hace dois, tres anos, pero non tenemos datos que haia subido o nivel de peligrosidade. Pois, José Julio Fernández, moitísimas gracias por estar con nosa e esperemos que esta vez a ver se conseguimos aprender algo. Vale, gracias a vosotros e lo que quere este outro día. Hasta luego, un saludo. El ministro de Interior en Funciones, Fernández Díaz, presidía hoxe dos reuniones para analizar e informar sobre os atentados e as medidas antiterrorismo que se están aplicando en noso país. Primeiro, han mantenido un encuentro con os máximos responsables da lucha antiterrorista del CNI, a Policia Nacional e a Guardia Civil para evaluar riesgos. Han decidido mantener o nivel 4 de alerta que lleva activado desde o pasado mes de junio. A continuación, se dirigiu a la reunión del pacto antiyihadista en la que participaron representantes de todos os partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha decidido mantener su agenda política hoy desde Huelva hacia una declaración institucional condenando os hechos. Nadie, como saben, está a salvo de esos ataques indiscriminados y brutales. El terrorismo es una amenaza global contra la civilización, contra la libertad y contra los derechos humanos y lo es en cualquier parte del mundo. No existe religión que ampare semejante fanatismo criminal. Podemos acreditar que hay cuatro personas de nacionalidad española hospitalizadas. Los expertos nos han propuesto y así lo hemos decidido mantener el nivel de alerta 4 que representa un nivel elevado, un riesgo elevado. Máxima presencia policial en nuestro país se vigila cada rincón. Hoy toca unidad en la lucha contra el terror. Solidaridad entre todos los países porque esta es la mayor amenaza que tiene lo más importante que tenemos los seres humanos que es la vida, los derechos y nuestras libertades. Mariano Rajoy mantiene su agenda pero sigue de cerca la situación. Ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez y le mantiene informado. Frente al terror lo que tiene que prevalecer es la libertad y que hoy es un día en el que tenemos que llorar desgraciadamente a las víctimas de los atentados viles que se han perpetrado en Bruselas. Condena unánime de todos los líderes políticos. Toca la unidad de todas las fuerzas políticas y el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todos los equipos de emergencia que están trabajando en Bélgica. Ninguna amenaza terrorista por dura que sea por cruel que sea va a dar o va a hacer que los demócratas demos un paso atrás en la defensa de nuestro modelo de libertades. Es una especie de cáncer terrorista que se extiende por todo el mundo y tienen células durmientes que pueden activar en cuestión de segundos. La Casa Real ha mostrado sus condolencias en las redes sociales. Felipe VI ha llamado personalmente al monarca belga y le ha trasladado el pesar del pueblo español. Minuto de silencio en la Puerta del Sol. Unidad española contra la barbarie. La presencia de las fuerzas de seguridad se refuerza en los puntos calientes de las ciudades españolas esta misma tarde veíamos así los alrededores de la Catedral de Santiago. Varias unidades de intervención policial controlando los aledaños del templo pero también los accesos a la urbe a través de las estaciones de tren y del aeropuerto. Los atentados coinciden con la llegada de miles de turistas y peregrinos para celebrar la Semana Santa. Alguien que no tiene nada que ocultar no tiene por qué molestar que la policía esté vigilando o esté controlando pienso si lo van a hacer esta gente no tiene ningún problema la mentalidad que ellos tienen y el pensamiento que tienen les da igual que haya policías que no haya policías hombre indudablemente si hay policía lógicamente van a intentar que no ocurra posiblemente y van a buscar otra oportunidad correcto no pasa nada porque revisen totalmente seguro y más después de lo que ha pasado hoy y no para de pasar últimamente. La policía en principio ni molesta ni estorba ni nada está bien bien muy bien tu seguridad es poca tu seguridad es poca Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Bruselas que eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios las principales estaciones no dan abasto con las inmensas colas que se están formando para comprar un billete no hay sin embargo ninguna recomendación específica pidiendo que no se viaje a Bélgica a las 6 de esta tarde AENA había cancelado 37 vuelos a Zavente quienes tenían previsto volar hoy desde España a Bruselas pendientes del móvil preocupados desde el aeropuerto intentan ponerse en contacto con esos familiares o amigos que residen en la capital belga no he podido ahora mismo lo único que quiero es que mi padre que está allí pues que esté bien y que podamos ir las pantallas lo dejan claro todos los vuelos han sido cancelados no vamos a volar da un cierto pánico no sabemos cómo podemos ir con inquietud y desasosiego son conscientes de que tan solo por unas horas no han vivido allí los atentados y no sabes lo que hubiese pasado estos pasajeros ya volaban a Bruselas desde Barcelona cuando su avión ha dado la vuelta y ha regresado a casa entonces claro nos hemos puesto un poco nerviosos porque decíamos ostras ahora que pasa porque a inicios de semana santa son muchos los que iban a pasar allí unos días de vacaciones o hacían escala teníamos apartamento cogido allí pero tampoco nos planteamos ir íbamos a Praga pero hacíamos escala en Bruselas ahora esperan enormes colas frente a los mostradores de las compañías en busca de soluciones aumentan las medidas de seguridad a lo largo y ancho del planeta todas las instituciones de la Unión Europea y de la OTAN han elevado el nivel de alerta en sus sedes y edificios Francia ya en estado de emergencia tras los atentados del pasado mes de noviembre ha reforzado el control de las fronteras y ha desplegado 1.600 policías adicionales también la policía federal alemana ha reforzado la seguridad en el aeropuerto de Frankfurt el de mayor tráfico de Europa continental al otro lado del charco en Nueva York hay unidades especiales antiterroristas desplegadas por toda la ciudad el presidente de Estados Unidos ha condenado los atentados desde Cuba donde ha dado su discurso más relevante ante el pueblo cubano Obama ha hecho una llamada a la unidad independientemente de la nacionalidad o la raza para luchar contra el terrorismo el ataque de Bruselas no ha modificado la agenda del presidente norteamericano que se ha desplazado este martes a Argentina país que también ha elevado su nivel de alerta y mientras el terrorismo yihadista golpea el corazón de Europa los refugiados agolpados en la frontera entre Grecia y Macedonia huyen del mismo enemigo de la violencia lo demuestran imágenes como esta la de un niño sirio portando un cartel de apoyo a Bélgica tras la cadena de atentados de esta mañana y también la desesperación que reflejan aquellos que se prenden fuego a Lobonzo como señal de protesta por el trato que están recibiendo más de 52.000 migrantes se reparten por el país heleno en el campamento de Idomeni el más numeroso hay ahora mismo unos 13.000 desde ayer lunes varias personas permanecen tendidas en las vías del tren para bloquear el paso de los convoyes hacia la antigua Yugoslavia en el puerto del Pireo se agolpan unas 5.000 personas hacia allí voluntarios como Carlos y Javier parten estos días tripulantes del Pesca 1 que echarán una mano en los rescates marítimos de momento pues lo que vamos viendo otros días en las noticias está la cosa un poco caótica cerrando fronteras y al llegar a zona pues ya nos pondremos en situación lo que nos esperamos encontrar es lo que prácticamente a diario vemos en los medios de comunicación que son pues la trágica el trágico eso de miles de personas que simplemente lo que huyen es de una guerra buscando poner a salvo a sus familias y en ese tránsito desgraciadamente están perdiendo la vida somos 15 tripulantes y van dos rescatadores por embarcación el buque quedaría en un buque de nodriza y las dos embarcaciones salen actúan rápidamente para llegar a una zona que haya un hundimiento o llegar a costa para ayudar a los refugiados a saltar a tierra o cualquier otra emergencia que haga falta la experiencia en estos barcos pues la tienen en médicos y en enfermeros pero en rescate en mar pues no la tienen tanto entonces intentaremos ir allí a aportar el grano de arena que podamos para mejorar la situación podemos rescatar en normas una, dos, tres, cuatro hasta diez personas puede rescatar en una misión aproximadamente pero en este caso estamos contando con embarcaciones de 50, 60 barcos con 120 personas 200 se puede parecer o ser algo similar a lo que está pasando en las pateras o lo que pasó hace unos años con las pateras en el Mediterráneo pues veo que se mueve todo por intereses económicos el trabajo que están realizando las ONGs y todo el voluntariado de España o internacional pues deberían de asumir esa responsabilidad los países pertenecientes a la Comunidad de la Comunidad Europea yo personalmente no me siento preparado para todo estamos animados a ir preparados hasta que lleguemos y sobre el terreno miremos lo que hay no tienes el 100% de seguridad ante la pasividad de los gobiernos europeos esa que denuncian los propios voluntarios los ciudadanos se organizan para responder a la crisis de los refugiados son muchos los gallegos que de forma particular han acudido a las puertas de las ONGs para preguntar qué pueden hacer para ayudar a los desplazados sirios es el mensaje que ha pasado de teléfono en teléfono durante los últimos días la llamada a la participación en una campaña de recogida de material para los refugiados sirios se ha hecho viral de un mensaje se ha hecho es una locura una revolución solidaria que partió de la indignación de Victoria ves las imágenes y llega un momento en que te hierve la sangre contactó con la asociación Alhambra Internacional y convirtió el estudio de arquitectura en el que trabaja en un punto de recogida yo que intento hacer una recogida limitada o pequeña de alguna manera se me va de las manos nosotros habilitamos una zona y hemos tenido que abrir otra zona más porque esto es imparable aquí encontramos desde mantas y ropa hasta tiendas de campaña pasando por caramelos para los más pequeños en apenas 10 días han reunido más de 200 cajas Elena también ha convertido su tienda en centro de recepción de material de eso hace apenas 24 horas un solo día tenemos la tienda desbordada porque es una pasada la respuesta que está teniendo no es su primera iniciativa llevan semanas recogiendo portabebés para enviarlos a los refugiados ves mamás cargando con maletas con carros con un bebé en un brazo con otro al otro brazo entonces es una manera para facilitarles un poco los traslados otro tipo de solidaridad se encuentra con muros burocráticos a pesar de la disposición de muchos ciudadanos a acoger a los refugiados ningún sirio ha llegado a Galicia a través de los cauces oficiales creados para ello hemos asistido a la firma del acuerdo de la vergüenza la sociedad civil muchas veces va un paso por delante de lo que son nuestros representantes desde la distancia los gallegos miran a los ojos a un drama al que los gobiernos dan la espalda tres días después de demitir como secretario xeral de los socialistas gallegos Gómez Besteiro se querella contra la jueza Pilar de Lara la acusa de imputarle delitos sabiendo que él no pudo cometerlos porque cuando se cometieron esos presuntos hechos delictivos en 2004 2005 y 2006 Besteiro no era un presidente de la diputación de Lugo al frente estaba entonces el popular cacharro pardo de esa época de esos años datan los viajes supuestamente financiados con cargo al erario público los viajes de funcionarios a Eurodisney Alemania India o Argentina agentes de la UDEF se han presentado esta mañana nuevamente en la diputación de Lugo para entregar una notificación sobre la operación Pulpo por la que está imputado Besteiro desde la institución provincial señalan que todo esto se ha montado a partir de anónimos entregados por el Partido Popular la querella de Besteiro contra de Lara incide en que la jueza ocultó a sabiendas las fechas pero no los importes de las facturas y que imputa primero para luego buscar indicios y no al revés Besteiro pide que de Lara sea apartada de la carrera judicial por un periodo de 10 o 20 años y que se le imponga una multa de 12 a 14 meses en su plan urdido de escarmentar al señor Gómez Besteiro ha ocultado en su auto cuidadosamente las fechas de las facturas pero no así los importes de las facturas de tal modo que se ve el gasto pero no que no estando el señor Gómez Besteiro en aquella época como presidente de la Diputación Provincial de Lugo él nada tenía que ver con dichos viajes el ansia de imputar primero e investigar después que a la vista de otros asuntos que ha tramitado pareciera que fuera su modus operandi habitual le ha llevado a recorrer el camino que nunca deben recorrer y no recorren los miembros de la carrera judicial la normalidad democrática y judicial que supone que un determinado juzgado unas veces por unos motivos y otras por otros da igual tenga presencia continua en los medios de comunicación frente a la labor eficaz y callada de la unanimidad de otros muchos juzgados que trabajan mucho y muy bien nunca antes en la historia judicial desde nuestra constitución se había producido un caso semejante en Galicia operación contra la pederastia en Galicia la Guardia Civil de Pontevedra en colaboración con el Reino Unido y la Coordinación de Europol ha arrestado a ocho personas que intercambiaban imágenes de extrema dureza a través de la red Tor que da nombre al operativo los archivos se encontraban ubicados en una página en la internet profunda contenían escenas con animales o prácticas sádicas además de las detenciones se han practicado registros en ocho domicilios en las provincias de Madrid Valencia Murcia y Gijón se han intervenido ocho ordenadores veinte discos duros externos y varios soportes ópticos los sospechosos están siendo investigados por un supuesto delito de corrupción de menores la operación sigue abierta en Pontevedra nos quedamos pero por otro asunto bien distinto que pasa por la polémica prórroga concedida a ENCE es el primer paso legal que da el Consello para conseguir que ésta sea anulada el Ayuntamiento ha aprobado hoy la presentación de un requerimiento previo ante el Ministerio de Medio Ambiente el Gobierno Municipal encabezado por el BNGA recurre hasta catorce argumentos para oponerse a la permanencia de la papelera en la RIA hasta el año dos mil setenta y tres entre ellos que la medida satisface los intereses de una empresa privada por encima de los del resto de la población de la ciudad y que el Gobierno se excedió en las retribuciones perdón en las atribuciones que la ley permite a un ejecutivo en funciones Medio Ambiente tiene ahora un mes para responder en caso de contestar negativamente o de no hacerlo por silencio administrativo entonces el Consejo de Pontevedad tendrá dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional Otra infraestructura ha sido hoy protagonista la autovía de Acosta de Amorte el presidente de la Junta anunciaba allí mismo a pie de carretera que la G14 se abrirá al tráfico este verano ahora mismo están ejecutadas el 80% de las obras tras realizar un recorrido por el vial Feijo ha asegurado que dentro de pocos meses era posible completar los más de 25 kilómetros entre Carballo y Vallo y los dos kilómetros de la variante de Vallo sin peajes una transformación ha dicho en las comunicaciones de una comarca que habitan 120.000 personas el gobierno gallego ha destacado también que en este año en 2016 el 80% de los ciudadanos se encontrará a menos de 15 minutos de una vía de alta capacidad y hoy con muchos menos motivos nos podemos quejar del tiempo que nos está brindando esta Semana Santa Xavi muy buenas tardes buenas noches hoy sí que ya hemos salido a la terraza nos hemos podido tomar un refresquito y alguno hasta se han mojado los pies en la orilla efectivamente Lucía seguimos con ese tiempo tan agradable gracias a la influencia del anticiclón hoy ha sido una jornada típica de Nordés con los cielos más despejados eso sí cuanto más al sur de la comunidad con temperaturas agradables y por tanto las altas presiones mantienen de momento alejado el fantasma de las lluvias durante la Semana Santa aquí en Galicia pero solo de momento hoy ha sido una jornada típicamente primaveral que los gallegos han aprovechado de todas las formas posibles en las terrazas paseando e incluso han aprovechado para darse el primer chapuzón del año como siempre ocurre cuando tenemos Nordés la jornada ha sido más agradable en la mitad del sur ya que en el norte a pesar de los cielos despejados el viento ha soplado de forma moderada y la sensación térmica no ha sido tan agradable sin embargo en el sur el viento ha soplado flojo y las temperaturas han llegado una vez más hasta los 20 grados disfrutar de las terrazas sol pasear es una gozada pues yo soy dorense y vine y pensé que iba a hacer más frío y bueno pues hace un buen día vamos a horas a mil y bien hay que aprovechar muy bien un día de primavera fantástico si nota que ya entra primavera esperemos que no vuelva a llover pues la verdad es que está bastante soleado comparado con lo que te suelen decir de Galicia de que no hace bueno está muy bien la verdad pues vamos ya con la versión del tiempo para este miércoles llegan algunos cambios importantes y a pesar de que seguimos con la influencia del anticiclón que nos protege frente a las borrascas atlánticas este miércoles vamos a tener aire frío en las capas altas de la atmósfera así que va a ser una jornada con un contraste más pronunciado que el de hoy entre la mitad norte y la mitad sur de la comunidad porque en la mitad norte en muchos momentos el cielo estará bastante cubierto incluso no descartamos algunos orbayos muy débiles durante toda la jornada sin embargo en la mitad sur donde el aire llega mucho más seco allí el cielo va a estar completamente despejado así que como decimos un importante contraste entre la mitad norte y la mitad sur como consecuencia de los vientos de componente norte y en cuanto a las temperaturas eso sí las máximas se quedan sin cambios significativos sobre todo en la mitad sur donde podrían volver a alcanzarse los 20 grados de máxima y las mínimas siguen descendiendo alcanzando en puntos del interior ya valores negativos que van a permitir que se formen intensas heladas así que tenemos por delante otra noche fría Ayer fue el día mundial de los bosques hoy es el día mundial del agua y mañana es el día mundial de la meteorología una fecha que por supuesto en historias del tiempo no podíamos dejar pasar Cada 23 de marzo se celebra el día mundial de la meteorología para conmemorar la fecha en la que se firmó el acuerdo en 1950 que permitió fundar la organización meteorológica mundial que actualmente cuenta con 191 miembros casi tantos como Naciones Unidas una institución ejemplar en materia de solidaridad y cooperación pues la atmósfera envuelve al planeta y comprender su comportamiento es cosa de todos Efectivamente esto como digo es algo que en geofísica se mantivo incluso en las épocas más duras da Guerra Fría que continúa a día de hoxe hay una tradición xa longuísima de datos abertos y en definitiva pues es una organización la que os servicios climatológicos se pueden transferir también a esos países más pobres que no tienen tantas posibilidades de facelo y en definitiva pues axudarles a que todos los países poidan adaptarse a estos cambios climáticos Este año el lema elegido por la OMM es más cálido más seco y más húmedo afrontemos el futuro un mensaje que nos habla del cambio climático como un hecho real y al que ahora nuestra civilización debe adaptarse prepararse prepararse pues en la parte de mitigación intentando emitir menos gases de efecto invernadoiro intentando que os captadores de CO2 os bosques etcétera no desaparezan y luego pues evidentemente también hay que amoldarse a esta situación así que hay que afrontar o problema pues en la parte de mitigación en la parte de adaptación El futuro será inevitablemente más cálido porque los gases de efecto invernadero atrapan parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra y por tanto el sistema reacciona aumentando la temperatura Estaríamos xa un grau por riba dos niveles preindustriales facemos o promedio entre 1850 e 1900 comparamos con a temperatura promedio que tenemos o ano pasado e un grado por riba do promedio y esto es importante porque os especialistas nos din que a partir de 2 graus las interferencias van a ser xa muy peligrosas así que bueno xa percorrimos a metade do camiño con cual temos que actuar xa rápidamente Los años que tenemos por delante también serán más secos y húmedos al mismo tiempo aunque parezca algo contradictorio y es porque el calentamiento global intensifica los extremos climáticos as sequías poden ser más fortes do que eran a tal de agora pero también os periodos de chuvia poden ser más intensos así que vamos a ter más extremos en precipitación tanto de un lado como no outro incluso a nivel espacial pues as zonas onde chove pode chover ainda máis e as zonas secas poden ser ainda máis secas Algunas zonas podrán adaptarse mejor a los cambios que están por venir pero otras no y millones de personas tendrán que huir como hicieron muchos pueblos en el pasado Sí, por desgracia y esto bueno pues está sucedendo xa o tema dos refugiados climáticos pues irá a máis no futuro también zonas de máis seca por ejemplo no que os agricultores pues non poidan sobrevivir que teñan que emigrar as grandes cidades que de ahí pues teñan que emigrar a outros países outras zonas nas que pues xa asolagamentos y o mesmo terán poboacións gigantescas pues que terán que emigrar Lo bueno del cambio climático es que es un problema que ha generado el ser humano y el ser humano tiene la capacidad para frenarlo lo único que es necesario es voluntad nos vamos a ir echando un vistazo a la cara más solidaria de internet en un día en el que toda la atención ha estado centrada en Bélgica las redes sociales se han llenado de mensajes Algunos han recordado los atentados del 13N en París otros muchos han recurrido a símbolos belgas como Tintín o la estatua del manéquen Pís dos de las figuras más reconocibles del país Tampoco han faltado las famosas patatas fritas belgas o la etiqueta Yo soy Bruselas de las figuras Con imágenes que tristemente hoy dan la vuelta al mundo nos despedimos mañana más que contar a partir de las 9 menos 5 de la noche Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!